Yo vivo en un lugar hermoso, un paraíso terrenal De gente con valor de acero, un sol que me inspira a soñar Aunque lejos yo me encuentre, sonrió cada 6 de septiembre Por su inmortal historia muesca, la amamos yo y mi familia Y me preocupa que no mejore para las nuevas generaciones Que mi tierra no la voy a abandonar Porque en Sogamoso siempre me quiero quedar Alejo, alcalde, alejo, alcalde Quiero que regrese el progreso a mi ciudad Alejo, alcalde, alejo, alcalde Alejo, va por mi ciudad Aunque lejos de ti me encuentre, sonrió cada 6 de septiembre Por su inmortal historia muesca, la amamos yo y mi familia Y me preocupa que no mejore para las nuevas generaciones Que mi tierra no la voy a abandonar Alejo, alcalde, alejo, alcalde 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 Alejo, alcalde Quiero que regrese el progreso a mi ciudad Alejo, alcalde Alejo, alcalde Alejo va por mi ciudad